Cuba Información Un editorial del diario español ABC titulado La Ruina del Castrismo afirmaba que el pueblo cubano hoy vive en la indigencia y en la desolación permanente y presentaba a la Cuba previa a la revolución, la del dictador Fulgencio Batista, como una economía vibrante. Para ello, comparaba la actual guía telefónica con la de 1958. Una economía vibrante que, según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, tenía el 35% de la población activa en desempleo temporal, a un 45% los menores sin escolarizar, mientras 10.000 profesionales de la enseñanza estaban en desempleo, y a un 25% de la población que no sabía ni siquiera leer. En contraste, el dictador Fulgencio Batista era dueño de nueve centrales azucareros, dos refinerías, un banco, tres aerolíneas, cinco emisoras de radio, una de televisión y varios periódicos, entre muchas otras propiedades. Lo reconocía el propio presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. No hay un país en el mundo, incluso los países bajo dominio colonial, donde la colonización económica, la humillación y la explotación fueron peores que las que hubo en Cuba, debido a la política de mi país durante el régimen de Batista. Hoy, en la guía telefónica cubana, encontramos los datos de casi 300 hospitales, 500 policlínicos, 52 universidades o 230 centros de investigación. Desde luego, casi ninguna de estas instituciones públicas aparecía en la guía de 1958. Recordemos que los cuerpos de seguridad del artífice de aquella economía vibrante, previa a la revolución, Fulgencio Batista, torturaron y asesinaron a miles de jóvenes cubanos. Pero, gracias a la protección del régimen franquista, cuyo órgano de propaganda era precisamente el diario ABC, murió plácidamente en su lujosa residencia en Marbella. ¡Gracias!